A continuación, informativo popular. A continuación, un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su informativo del Oriente Venezolano, quien les saluda a su servidora Yerle Escudero, correspondiente a hoy 2 de julio. Les ofrecemos las noticias más relevantes de la región y a continuación los titulares. Más de 5.000 pacientes son atendidos en el Instituto Venezolano de Seguro Social, Dr. Domingo Guzmán Lander. Comunicadores conmemoraron su día en Monagas. Productores se beneficiaron con entrega de semillas. Mano dura contra la especulación Bien amigos, es hora de iniciar. Y es que en materia de salud, en el Hospital Domingo Guzmán Lander de Barcelona, en el estado de Anzuategui, ha atendido a más de 5.500 pacientes de diferentes zonas del estado. Este recinto hospitalario, ubicado en el estado de Anzuategui, trabaja las 24 horas del día, dándole respuesta a todas aquellas personas quienes hacen uso del mismo. Atendemos emergencia las 24 horas, incluyendo la atención de embarazadas, de cirugías de emergencia, emergencia de adulto, pediátrica y las consultas externas que realizamos en diversas especialidades. En lo que va del año 2018, tenemos más de 5.500 acciones médicas realizadas en nuestro hospital, tanto partos, cesáreas, cirugías de emergencias, cirugías de lectivas y la atención de pacientes por el área de consulta externa, además de los pacientes que son ingresados y atendidos en nuestras unidades de terapia intensiva, tanto de adulto, pediátrica y la unidad de terapia intensiva neonatal. Quienes hacen uso de este hospital comentaron de la atención que reciben. Estoy aquí en el Seguro Las Garzas, tuve una niña de 3.400 kilos, midió 53. Y bueno, me hicieron cesárea y bien, gracias a Dios todo, me salió bien. Estoy aquí con mi hija en el Seguro Las Garzas, acaba de nacer mi nieta. Oye, tuve una cesárea, muy gracias a Dios primeramente, y a los doctores de este hospital, que atendieron y mi hija no tuvo necesidad de comprar muchas cosas. Es importante resaltar que pacientes de los 21 municipios de esta entidad oriental visitan este recinto hospitalario. Desde el estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Bien, y en el estado de Monagas, comunicadores sociales con una misa y una jornada integral de atención social, conmemoraron el Día del Periodista. En el estado de Monagas, los profesionales de la comunicación asistieron a una misa, ofrenda floral, una jornada médico-asistencial, entre otras actividades, para conmemorar el Día Nacional del Periodista. Soy periodista hace 36 años, regresada de la UCB, y me he desempeñado desde hace 30 años en Maturín, en diversos medios, he tenido la oportunidad de conocer periodistas, de formar periodistas, y de aprender muchísimo del oriente del país, y me quedé en esta tierra que me encanta. Creo que nuestra profesión es algo así como algo eterno. Ser periodista es constancia, dedicación, ética y compromiso. Simplemente ser periodista es lo mejor, y como lo dice Gabriel García Márquez, es la mejor profesión del mundo, es algo que te llena, que te inspira cada día. O sea, para poder ejercer el periodismo, tienes que ser tú, tienes que ser una excelente persona primero. El llamado es siempre a la preparación, a ser cada día mejores y más comprometidos con la verdad. Esa es la finalidad de nuestra misión, esa es nuestra misión y por eso es que estamos hoy aquí. Profesionales de la comunicación continúan trabajando en beneficio del pueblo. La mandataria regional Yelix, de Santaella, también reconoció la labor de comunicadores y comunicadoras con la entrega de botones honor al mérito. Y por otra parte, en el municipio de Aragua de Barcelona, el estado de Anzuategui, productores fueron beneficiados con la entrega de semillas. En esta actividad estuvieron presentes productores quienes vienen trabajando en compañía del gobierno bolivariano. Enmarcado en el plan de la patria y por supuesto en esas seis líneas de acción política de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy estamos beneficiando a más de 750 pequeños y medianos productores con una capacidad de 3.500 hectáreas generales para los rubros de cereales, ganadería y conuco. Quienes se beneficiaron con la entrega de estas semillas y de insumos comentaron de la labor que realiza el gobierno revolucionario. Nos encontramos hoy complacidos con esta actividad de los insumos agrícolas que nos están trayendo para nuestro eje, para nuestro municipio y esperando que los hombres y mujeres que sembramos tengamos una buena cosecha, que Dios nos envíe la lluvia y que podamos combatir la guerra económica que tenemos ahorita. Soy una productora campesina independiente y le doy las gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo porque gracias a mi Señor es que Él provee lo que necesitamos para el campesino, todos los insumos, semillas, fertilizantes y materiales agrícolas para el trabajo del campo. El gobierno bolivariano con sus políticas de inclusión sigue dignificando a nuestro pueblo campesino. Desde el Estado Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Bien, continuamos con más información de este ámbito y es que en el Estado Nueva Esparta autoridades trabajan con el fin de erradicar la especulación. Romero Farías, alcalde del municipio general en jefe, Juan Bautista Arismendi, agregó que seguirán articulando gestiones con las demás instituciones competentes para dar cumplimiento a las orientaciones del jefe de Estado. Además sostuvo que desde el gobierno municipal busca neutralizar la especulación en los bienes y servicios que son comercializados por diversos locales de ese municipio. El burgo maestre aseveró que desde la municipalidad tienen la responsabilidad de garantizar y defender los derechos económicos y sociales del pueblo de Arismendi. Además, informó que se inspeccionaron varios comercios de la ciudad capital y otros sectores de la localidad. Estos operativos se realizan en conjunto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ZUNDE, que periódicamente supervisan los recintos comerciales para hacer respetar las ordenanzas y leyes en materia económica. Amigos, es momento de ir a un corte promocional y al regreso veremos lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter y en YouTube. Pueden encontrarnos como arroba Vivioriente, en nuestra cuenta de Facebook Vivioriente Oficial y en Instagram estamos como arroba Vivioriente Oficial. Ya regresamos. Ya regresa Informativo Popular. Sabor a Pueblo Es un programa de cocina realizado desde los más hermosos lugares del oriente del país, donde distintos chefs preparan recetas autóctonas y tradicionales de la cocina venezolana. El objetivo es rescatar y difundir los sabores culinarios de nuestro pueblo. Sabías que Radio Nacional de Venezuela, compañía anónima, también conocida por sus siglas RNB, es la emisora oficial del Estado venezolano. Fue creada el 29 de julio de 1936 por decreto presidencial de Eleazar López Contreras. Tenía por nombre Radio Difusora Nacional de Venezuela. Desde el 20 de agosto de 2002, RNB pasa a depender del Ministerio de Comunicación y la Información. Desde entonces, se inició un proceso de expansión de frecuencias de RNB en distintas partes de Venezuela. RNB es la red de emisoras con mayor cobertura en el territorio venezolano. Si tienes entre 15 y 35 años de edad, te invitamos a que te incorpores al Plan Chamba Juvenil. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Acércate a los puntos de registro y allí debes presentar tu carnet de la patria y tu cédula de identidad. En estos puntos, recibirás toda la información concerniente al plan. Gracias al registro del carnet de la patria, los brigadistas podrán verificar tus datos a través del movimiento Somos Venezuela. Luego, recibirás la capacitación del trabajo y la formación integral de manera inmediata. Y por último, la incorporación en el campo de trabajo. Recuerda, la patria cuenta contigo. Ahora podrás disfrutar de Vive Oriente en su señal regional. En señal abierta por el canal 21 y en TDA por el canal 2301. Y muy pronto, estaremos por el sistema de cable. A través de Intercable, Planet Cable y Supercable. Continúa, Informativo Popular. Informativo Popular. Bien, amigos, continuamos con su Informativo Popular. Y es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo venezolano, saluda la demostración de voluntad democrática expresada por el pueblo de México, tras ejercer su derecho a la soberanía a través de lo que fueron, pues, estas elecciones. Veamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo venezolano, saluda la demostración de voluntad democrática expresada por el pueblo de México, tras ejercer su derecho a la soberanía a través de las elecciones federales del 1 de julio de 2018. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro traslada sus sinceras felicitaciones y mejores deseos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras la histórica victoria popular a partir del inobjetable apoyo de la amplia mayoría de las mexicanas y mexicanos. Grandes serán los desafíos que afrontará el nuevo liderazgo mexicano para fortalecer la independencia y garantizar los derechos sociales del pueblo de Emiliano Zapata y Benito Juárez, que le ha honrado con tan contundente apoyo. El gobierno bolivariano de Venezuela aspira a construir, junto al nuevo gobierno mexicano, sólidas relaciones bilaterales basadas en la cooperación integral, la no intromisión en los asuntos internos y el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos. Asimismo, los pueblos de Venezuela y México están llamados a trabajar en conjunto para consolidar el impostergable proceso de unidad de América Latina y el Caribe, reafirmando a nuestra región como zona de paz, prosperidad, soberanía y solidaridad. Bien, y en materia internacional continuamos con más información de este ámbito y pues hacemos un contacto con nuestro canal aliado Rusa Today para ampliar los detalles. Bueno, el conteo preliminar, Andrés Manuel López Obrador lidera con un amplio margen las presidenciales de México, logra el 54% de los votos, lo que le convertiría en el mandatario con mayor respaldo de la historia del país. Además, su victoria significa que por primera vez gobernaría el país un político de izquierda. Se trata de las elecciones generales más grandes de la historia de México. Paula Guzmán les ha seguido de cerca. Este primero de julio se llevó a cabo la elección calificada como la más grande de la historia de México, donde se votó por más de 3.400 cargos a nivel local y federal, incluyendo al presidente de la República. Una auténtica fiesta de la democracia. Así fue catalogada esta jornada por el presidente del Instituto Nacional Electoral en un mensaje dirigido a los mexicanos. Los cuatro candidatos a presidente votaron durante la mañana del domingo y el actual mandatario Enrique Peña Nieto pocas horas después. El presidente congratuló que el proceso de votación transcurriera de manera ordenada y pacífica y en un gran clima de armonía social. Más de 156.000 casillas como esta fueron instaladas a lo largo del país y recibieron a millones de votantes. A pesar de los retrasos, el día transcurrió mayormente en calma. Los consejeros del INE mencionaron que existía una gran afluencia de votantes, incluso desde el extranjero. Al final de la jornada se daban a conocer los resultados de la votación. Los ciudadanos festejaban por el que dicen será un cambio histórico en la política de México. Bien, y seguimos con más noticia internacional. Y es que cinco personas murieron y varias resultaron heridas de grave en un tiroteo en la sede del periódico Capital Gets en Anápolis. Veamos. Ha confirmado que hay varios muertos. El tiroteo se ha producido en Anápolis, en Maryland, concretamente en la sede de un periódico local llamado Capital Gets. Entre los heridos estaría incluso el editor del periódico. Ya hay un sospechoso en custodia. Precisamente uno de los reporteros del diario ha ido narrando en algunos tuits cómo ha ido aconteciendo todo. Ha explicado que un solo tirador la ha emprendido a disparos a través de la puerta de cristal de la redacción. Y en uno de sus tuits ha escrito concretamente. No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero, ha relatado el periodista. La policía local, a través de Twitter, ha informado de que el edificio ha sido desalojado y que también estaba siendo registrado por los agentes. De hecho, se ha registrado una fuerte presencia policial desde el primer momento. Vamos a escuchar a las autoridades. Sí que tenemos víctimas mortales y heridos graves. También tenemos numerosos testigos a los que estamos entrevistando. Por ahora, el tiroteo en Anápolis está siendo considerado. La investigación lo considera como un incidente local, no como un incidente terrorista, según un oficial citado por Reuters. Aún así, el FBI se ha desplazado. Hay agentes del FBI desplazados hasta ese lugar para ayudar en la investigación de lo sucedido. Bien amigos, es momento de reseñarles las noticias más destacadas en las redes sociales. Pero no sin antes invitarlos a seguirnos en las cuentas de nuestra casa, en nuestra cuenta de Twitter y en YouTube, que nos pueden encontrar como Arroba Vive Oriente. De inmediato iniciamos con nuestro primer recorrido, donde vemos que el candidato por la alianza política, juntos haremos más, Andrés Manuel López Obrador. Resultó, pues, electo presidente de México en su tercera oportunidad consecutiva, como postulado a los comicios presidenciales. Continuamos con más información. En el otro portal web de Twitter del Correo de Lorinoco, vemos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, felicitó este lunes al presidente electo de México, Andrés López Obrador, tras la participación del pueblo en las elecciones federales. Y bien, vemos que en la cuenta de Hidrocaribe, en su red social Instagram, publicaron una información a través de las redes que continuará la suspensión de agua potable de la planta del Rincón, debido a las precipitaciones ocurridas el día de ayer, que han interrumpido, pues, el agua, afectando a los municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja. Y para concluir con este recorrido por las redes sociales, vemos que la cuenta de ABN puso un tuit este domingo que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, activó el sistema de gestión de riesgo con más de 20.000 funcionarios, tras la llegada de la onda tropical en el país, que ha originado, pues, fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Bien, y con esta información concluimos con el recorrido por las redes sociales. Es momento de irnos a un corte promocional y al regreso continuaremos con su informativo popular. Ya regresa Informativo Popular El 10 de mayo de 1679, el monje Fray Tomás Guerrero, conjuntamente con indios catequizados que pertenecían a la raza caribe y traídos de la cercanía de San Bernardino y el Pilar, fundan el pueblo San José de Curataquiche, ubicado en una altiplanicia cercana a la ciudad de Barcelona. Allí podrás visitar las ruinas de la iglesia, una reliquia histórica de mampostería que estuvo en construcción durante la época colonial. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Barcelona, capital de Anzuategui, está ubicada al noreste de Venezuela. El centro de la ciudad aún conserva algunos rastros de la época colonial. ¿Sabías que el programa Todos Manos a la Siembra está sustentado en las siguientes leyes? En el artículo 305 de nuestra Constitución, en la Ley de Salud Agrícola Integral en los artículos 49 y 50, en la Ley Orgánica de Educación en su artículo 3 y en la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo en su artículo 16. Y no solo eso, gracias a este programa, la mayoría de los niños y niñas ya no relacionan la alimentación solamente con la visita al mercado o a la bodega, sino que ahora conviven con la naturaleza y contribuyen con el desarrollo de un modelo agroecológico. Continúa Informativo Popular. Estamos de vuelta con su Informativo Popular del Oriente Venezolano y es momento de nuestro segmento Historias de Nuestra Región, donde conoceremos los Altos de Sucre. Este poblado está ubicado en los linderos con el estado Anzuategui, en el lado más occidental de Sucre. Es un lugar que se encuentra lejos del bullicio y al ajetreo citadino, a aproximadamente una hora y treinta minutos de Cumaná y a pocos minutos de Puerto la Cruz. Es un lugar poco explorado, casi virginal y de gran valor paisajístico y natural, ideal para los amantes del ecoturismo. A finales del siglo XVII, los Altos de Sucre adquiere renombre por sus plantaciones de café, llegando incluso a conocerse en Europa, donde recibió premios por su excelente calidad. La agricultura es una actividad muy arraigada en el lugar. Los fines de semana, el movimiento de turistas es mayor y los lugareños siempre brindan una cálida bienvenida. También hay muchas personas que han instalado posadas al estilo campestre y restaurantes con exquisita gastronomía, todas adornadas con flores y plantas silvestres de extraña hermosura. Y en materia de salud, en nuestro segmento, ¿qué hacer cuándo? Sabremos qué hacer cuando comemos algo muy picante. ¿Qué hacer cuándo? ¿Qué hacer cuándo nosotros comemos algo muy picante? Algo demasiado picante, un chirel muy picante. Por favor, lo que no se debe hacer es tomar agua, ya que la capsaicina, que es lo que produce el picor, se disuelve más en las papilas gustativas, en la lengua, y eso produce más picor. Entonces, ¿qué hacer cuándo comemos algo muy picante? Tomarse un vaso de leche, comerse un pedazo de pan o de arepa o cualquier otro tipo de harina, eso va a ayudar bastante cuando una persona se pica así con mucho picante. Recuerden, nada de agua. Cualquier otro líquido, como la leche, un pedazo de pan, un pedazo de arepa, eso nos puede ayudar a solventar esta situación cuando hay picante en la papila gustativa. ¿Qué hacer cuándo? Amigos, hemos llegado al momento de nuestro segmento La Entrevista, donde nuestro compañero Leo Carrasco estará con Carlos Enrique y Carlos Díaz hablando sobre las criptomonedas. Adelante, Leo. Gracias, estudios, por el pase. Bienvenidas, bienvenidos a su segmento de La Entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Vive Oriente, específicamente en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. La petromoneda como una herramienta importantísima para trascender a la dependencia de la divisa norteamericana. Es una iniciativa del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro. Nos acompañan el día de hoy Carlos Enríquez y Carlos Díaz. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Bienvenido, Díaz. En términos que pueda ser entendible para nuestro pueblo, ¿qué significa una criptomoneda? Una criptomoneda es una moneda de intercambio, al igual como la moneda fía, exactamente, con la ventaja de que primero es una moneda deflacionaria, seguramente no es una moneda tangible, y lo tercero no es una moneda controlada por ningún ente central. Va a ser una moneda controlada por todo y cada uno de los mineros que participan en el pool de minería. Por eso también es el llamado a minar, en términos electrónicos, de las criptomonedas para el respaldo, lo que es el manejo de la información y la seguridad de la información. Es una moneda más, es igual como cuando manejamos la moneda de débito, es una moneda digital. La ventaja, como repito, no está centralizado bajo ningún banco central, y la otra es que es una moneda que puede globalizar a nuestro Bolívar. En el caso muy nuestro del petro, es la globalización. La pongo como punto central para la globalización con otras criptomonedas, con otras monedas fías, como el euro, el yuan, dólar, y nos quita la esclavitud que tenemos actualmente con el dólar. ¿Quiénes tendrían acceso a poder comercializar o tener acceso a la criptomoneda como tal? Yo creo que todos los venezolanos, inicialmente yo creo que el ensayo que tenemos real de lo que podría ser un manejo de una criptomoneda o el petro es la página y el carnet de la patria con el código QR. Es un ensayo interesante, el monedero patria, porque no solamente la criptomoneda va a adquirir valor en la medida que tenga mayor cantidad de intercambios electrónicos, y eso es lo que va a encargarse de registrar la casa de cambio, y ese valor y ese volumen de intercambio electrónico es el que va a permitir dar un valor de intercambio entre divisas. Bajo algún criterio de intercambio van a tener un promedio nacional de convertibilidad y ahí se eliminaría toda esa página de dólar especulativo. La crítica, el ataque, la desvirtualización de cada iniciativa del gobierno nacional ha estado presente en la derecha venezolana. No fue la excepción el tema de la criptomoneda. Pregunto, ¿cuál es la verdadera razón, en este caso, del ataque frontal hacia esta iniciativa del Estado? Yo creo y estoy muy seguro que el ataque al Petro se debe porque sería el punto de no retorno de la revolución bolivariana. ¿Cuál es lo que le molesta más al venezolano? No es una posición política, sino una posición económica. Hay muchos opositores que son opositores al poder adquisitivo, no al gobierno revolucionario. En Venezuela existe la posibilidad, el éxito tan grande del Petro pero es que nos están dando una opción del ahorro, que es a través del Petro Oro, que van a ser pequeños lingotes certificados de oro. Por eso el ataque, porque va a volver irreversible la revolución bolivariana. El Bolívar tiene respaldo en oro, en grandes reservas de oro, en grandes reservas de contraria, en grandes reservas de petróleo, en el Petro, que va a ser el intercambio con la moneda y vamos a tener un valor real, 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 real y adquisitivo. Eso de alguna manera impactaría positivamente para neutralizar, no diríamos mitigar, porque la esperanza del pueblo venezolano es que definitivamente los artículos de todos los sectores o de todos los rubros que necesita el pueblo venezolano para sustentar la familia, hoy tengan un precio, mañana tengan otro. Eso impactaría positivamente en lo económico. Muy positivo, porque actualmente el gobierno pide lo que es la creación de la estructura de costos en los precios. Después del Petro van a ser los privados los que van a pedir la estructura de costos porque el venezolano va a llegar a comprarse, por ejemplo, un teléfono celular que cuesta en Estados Unidos 100 dólares y me lo vas a querer vender aquí en Petro al intercambio en 500 dólares. El mismo venezolano va a decir, no, mi hermano, yo me meto, me compro mi teléfono y lo voy a comprar en 100 dólares en lo que me cuesta. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a poder cambiar, porque ya tú sabes a través de tu Petro cuál es la referencia dólar de ese artículo importado. Vas a tener que crear estructuras de costos basadas en los salarios de los trabajadores venezolanos. O sea, vas a ver un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener una referencia real, diferente a esa página tan horrible que tenemos que es el Dollar Today. Una relación real, tangible, porque es calculable, porque es matemáticamente calculable. Por eso, de eso viene de la tecnología blockchain, que es donde está montado el Petro. ¿Cómo se ha percibido a nivel internacional? ¿Cuál ha sido la reacción a nivel internacional este sistema del Petro? Yo creo que tiene una gran acogida porque es la moneda que dio pie a crear los criptoactivos. No se puede decir que es un bono, un criptoactivo porque tiene respaldo. Y fíjate, después salió el PetroJuan, el rubro, y la moneda basada en respaldo en diamante en Israel. O sea, ha dado pie al crecimiento de los criptoactivos, que es una especie muy aparte de las criptomonedas, que parten con un valor en un respaldo de un mineral, un recurso natural. Entonces, eso da pie al surgimiento de lo que se llama un mercado primario, que es un mercado de captación de divisas para inversión de dinero, para inversión en Venezuela. Carlito decía que son 5 mil más o menos millones de dólares lo que se logró captar con el Petro. Pero también hay una recapitalización, no solamente del Petro, sino del Bolívar, con la captación de esa misma divisa, entrando de nuevo al mercado, al mercado interno, a ese mercado primario, que es un mercado secundario que recapitalizaría el Bolívar. O sea, catapulta la inversión, pero a la vez fortalece el Bolívar al interno. En un minuto, un mensaje para nuestro pueblo venezolano que ha sido bombardeado, así lo sabemos, por todos los medios de comunicación, que irresponsablemente no le han dado el respaldo desde el punto de vista de la comunicación a esta iniciativa del gobierno nacional, pero que nuestro pueblo, teniendo una conducta adecuada, ha sido muy paciente. Mensaje para nuestro pueblo. Voz para el venezolano es, no nos dejemos seguir por ese mensaje, no dejemos que nos lleven a una guerra y creamos en la criptomoneda. Porque solamente nosotros los venezolanos vamos a ser los que vamos a dar paz en el país y vamos a darle valor a nuestro Bolívar a través del Petro. Muchas gracias por habernos acompañado. Bien interesante el tema. Esperamos que haya sido del agrado de todos y por supuesto de una manera pedagógica para los que nos siguen siempre en nuestra entrevista para el informativo popular. De esta manera concluimos y regresamos a los estudios. Muchísimas gracias Leo por esta entrevista y bueno, por otro lado, en nuestra nota temática conoceremos acerca de los volcanes. Un volcán es una estructura geológica por la que emerge el magma que se disocia en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. En el ascenso del magma ocurren episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, los volcanes adquieren una forma cónica por la acumulación de material de erupciones anteriores. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas, aunque existen los llamados puntos calientes donde no hay contacto entre placas, como es el caso de las islas Hawái. Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos materiales. Algunas de las formas más comunes son el estrato volcán, el cono de escoria, la caldera volcánica y el volcán en escudo. También existen numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de las dorsales oceánicas. Algunos volcanes alcanzan una altitud superior a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. El volcán más alto del mundo es el nevado Ojos del Salado, en Argentina y Chile, siendo además la segunda cumbre más alta de los hemisferios sur y occidental. Bien amigos, con esta información acerca de los volcanes, concluimos con la emisión de su informativo popular en el oriente venezolano, agradeciendo pues por su fiel sintonía y recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales a través de nuestras cuentas. En Twitter y en YouTube pueden conseguirnos como Arroba Vivioriente, nuestra cuenta de Facebook Vivioriente Oficial y en Instagram como Arroba Vivioriente Oficial. Se despide de ustedes su servidora, Yairly Escudero, en compañía del equipo técnico de producción. Los invitamos a que continúen disfrutando de su programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!